Bueno, hola a todos, pequeños manatíes, el programa se encuentra muy bien. Y ha salido un rumor, que quizás sea cierto, quizás no, que me parece bueno traerlo porque, a ver, uno de los fuertes de... que al menos que vi en los comentarios sobre Ant-Man y la avispa es precisamente el tema de lo serio que se ve en el trailer. Se ve muy serio, contrasta mucho con lo que fue la fase 4. Si uno visita los comentarios solamente, a mí me gusta ver mucho los comentarios para estudiar un poco lo que hay dentro de la audiencia, si el producto está causando hype o no, al menos para poder hacer una estimación de cuánto va a ganar o qué tan bien le puede ir. Si uno visita esos comentarios ve de que una de las cosas que más le extrañó a la gente pero que más atrajo a la gente y por lo cual ha sido bastante elogiado este trailer es por ese tono oscuro que te muestra. Como dándote a entender de que esto podría ser la última película de Ant-Man y la... al menos de Ant-Man, no sé si la avispa. Cosa que llamaba mucho la atención considerando lo que fue la fase 4 del MCU en donde todo era un chiste, todo era una parodia y prácticamente la mayor parte de los personajes y de los superhéroes, porque en realidad lo que se le estaba quitando era un poco de solemnidad al género de superhéroes, que más que un poco era bastante. Entonces cuando veo de que este trailer venía tomando un tono más oscuro, más serio, quizá más adulto, sobre todo por los temas que parece, y voy a dejarlo muy en claro, parece que va a tocar, a pesar que el CGI para mí canta horrible en algunos momentos, en otros se ve bien. Y sale este rumor que dice que aparentemente están haciendo nuevas tomas, están haciendo ray shots para incluir risas, bromas y demás. Un nuevo rumor afirma que se están haciendo nuevas tomas de Ant-Man y la avispa Quantum Mania para insertar las risas baratas y los chistes tontos característicos de Marvel en la película. ¿Será cierto o no será cierto? A principios de este mes se informó que Paul Rudd fue fotografiado en Los Ángeles filmando las nuevas tomas. El sitio de fans, Paul Rudd, compartió un par de fotos del set que muestran a Rudd cargando lo que parece ser una caja de Baskin Robbins. Ni idea de lo que serán, serán donas, Dios sabrá. Después de esta revelación, André Eynch... 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 Es noruego el apellido, disculpen. De Midnight's Edge. Informa que se están realizando nuevas tomas para insertar los chistes de Marvel en la película. Y acá viene una historia que me sorprendió. Dice... Este, digamos... Esta persona. A pesar de todas sus virtudes, los ejecutivos de Marvel supuestamente tuvieron un problema con el corte que entregó Peyton Reed. Aparentemente se desvió demasiado la fórmula Marvel. Es decir, tenía una historia convincente, una estructura narrativa que mantendría a los fanáticos interesados, pero lo que aparentemente no tenía eran suficientes bromas, risas y la característica alegría de Marvel. Continúa. Entonces, eso es lo que supuestamente pretendían hacer las nuevas tomas, agregó. Bromas y risas baratas a una película seria por defecto con temas pesados para hacerla más alegre y divertida para las más. Creo que sería un error eso. Si bien, según los informes, Ruth fue fotografiado realizando las nuevas tomas el 6 de enero, Einhard afirma que las nuevas tomas en realidad se han estado llevando a cabo durante varias semanas en un estudio de sonido cerrado. Señala, las regrabaciones para este fin se documentaron de forma independiente el 6 de enero, ya que fue cuando filmaron en el lugar, pero aparentemente las regrabaciones para, ya sabes, Marvel App de Movie han estado ocurriendo en un escenario cerrado durante semanas. Espero que no, espero que no, porque una de las cosas que estuve leyendo que funcionó muy bien fue el tono serio. O sea, a la gente le gusta una película cuando se toma en serio, no cuando se parodia. Y creo que el género de superhéroes puede tener chistes, pero lo que no puede hacer es ser una parodia. No puedes vivir parodiándote, me parece. Al cerrar el video también brindó la opinión de su fuente sobre si las nuevas tomas mejoraron la película. En opinión de nuestra fuente, no. La versión de lanzamiento aprobada por el estudio sigue siendo mucho mejor que la mayoría de las películas de Marvel lanzadas en los últimos años. Pero provocar risas baratas, en lo que originalmente era una historia sombría, supuestamente causó algunos cambios tonales discordantes que fueron bastante perjudicial para la versión original del director Peyton Reed. Luego afirmó, la película que se hará pública nunca lo sabrá. Por supuesto, pero la versión que verá en los cines el 17 de febrero aparentemente es un corte que empeoró por la intromisión del estudio. Y habrá que ver. La descripción oficial de Ant-Man y la avispa dice que los socios de superhéroes Scott Lang y Hope regresan para continuar sus aventuras como Ant-Man y la avispa, junto con los padres de Hope, Janet Van Dyck y Hank Pym y la hija de Scott, Cassie Lang. La familia se encuentra explorando el reino cuántico, interactuando con nuevas y extrañas criaturas, y embarcándose en una aventura que los empujará más allá del límite de lo que creían posible. Va a salir el 17 de febrero. Y el tema de los redshots es todo un tema, ¿no? Desde el punto de vista de CGI, a mí realmente entiendo que esta película es complicada, y el CGI de Marvel ha ido empeorando, ya se aclaró por qué no, por un tema, digamos, de tiempo. No tienen tiempo para tantas producciones. Lo dijo Kevin Feige. Eso no es mío. Que uno de los desafíos más grandes de la fase 4 fue el hecho de que los tiempos no te daba para pulir el CGI. Esta película tiene un montón de CGI. A veces se ve bien, pero a veces se ve... Uf, se ve medio feo. Se ve feo. Habrá que ver cómo van a manejar a Kang. Lo último que supimos de Kang era que manejaba el tiempo y poco más. Entonces, acá se habla un poco de retomar, de vuelta, todo esto del tiempo. ¿Podría funcionar en principio? Yo creo que sí. Creo que podría funcionar. Creo que es una de las películas que realmente puede andar bien. Si mantienen el tono. Creo que el mayor problema de esta película es que vos quieras variar el tono. Si variás el tono de esta película seguramente no funcione. Porque esta película se está vendiendo como una película seria. Y de hecho hay gente que cree que es la última película de este actor dentro del personaje. ¿Podría serlo? Sí. ¿Podrá funcionar esta película? Yo creo que es una de las películas que debería de funcionar en principio. Primero porque cae bien el actor, el personaje que cayó mejor de lo que esperaba, creo que mejor de lo que Marvel esperaba. Y sería una lástima si esta es la última película que no funcionara. Sería una lástima que la despedida de este actor sea tan, digamos, sea mala. Espero que no. Me gustaría que no fuera la última película de este actor. Pero visto lo visto no sé. No sé porque realmente creo que es de los mejores actores que hay actualmente. porque van, hace su trabajo, trabaja bien. Es un tipo que, digamos, es un buen actor. No voy a decir que es excelente, pero es un buen actor. Se dedica a su trabajo, no se pelea con nadie. Y creo que es de los pocos actores que realmente, junto con Chris Pratt, que están solamente para trabajar, darte un espectáculo, hacer lo mejor posible de su trabajo y poco más. Pero bueno, me gustaría saber a ustedes qué opinan de todo esto. Así que dejen todo en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.